Vamos a iniciar con la Casa Ronald McDonald que ya celebró su primer aniversario y en el marco de esta conmemoración se realizó un festejo por el Día del Niño. Nelia Guiart nos tiene todos los detalles en nuestro segmento Buenas Noticias. Como celebración del Día del Niño, la Fundación Casa Ronald McDonald rindió homenaje a 100 niños, 40 de la Casa Ronald McDonald que trabajan en Solca y 60 de la Sala Familiar que trabaja con el Hospital Roberto Gilbert. Adicional, el evento contó con la presencia de Daniela Cepeda, Miss Ecuador 2017. Lo más lindo de este homenaje es ver el apoyo de la Fundación Casa Ronald McDonald, ver cómo están comprometidos con estos niños en su alimentación, en los juegos. Mira qué lindo homenaje que han hecho hoy por el Día del Niño. Definitivamente se ve ese compromiso, esa ayuda social que es tan importante. Yo quiero felicitar a los que organizan esta fundación porque definitivamente es una labor muy linda y que se debe reconocer. En el marco del agasajo también se celebró el primer aniversario de la fundación, la cual abrió sus puertas el 31 de mayo del 2016. En su primer año de funcionamiento ha beneficiado a más de 1.500 niños de varios rincones del país. Lo que comenzó como un sueño, a hoy podemos decir que es una realidad muy hermosa, que nos ha permitido beneficiar a más de 700 familias, familias que pasan por momentos de mucho dolor, mucho estrés, con la enfermedad de sus hijos que reciben tratamiento en solca, una enfermedad dura como es el cáncer. Y me siento muy afortunada y muy bendecida de poder haber ayudado a estas personas a través de la fundación a pasar estos momentos duros, cambiando estos momentos de dolor, momentos de fortaleza, de fe, de esperanza. Este hogar se encuentra cerca de los hospitales, además que el albergue cuenta con un espacio cómodo y confortable. La Casa Ronald está hecha para ellos, exclusivamente para ellos. Todo aquí en la Casa Ronald es pensado, el diseño, los colores, los espacios, todo es pensado para estos pequeños, para que esto pueda contribuir a la pronta y adecuada recuperación. En Ecuador este proyecto está ubicado estratégicamente atrás del Hospital de Solca y cuenta con capacidad para 64 personas. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. ¡Suscríbete al canal!